...el dinero que reciben los partidos políticos, el financiamiento público para los partidos políticos que logran representación en el Parlamento. Esta semana estuvimos preocupados sobre este tema, analizando en qué se estaba gastando, y la sorpresa fue mayor cuando en el caso de Somos Perú, el equipo encontró una empresa que había ganado más de un millón doscientos mil soles en charlas. Una empresa cuyos dueños resultaron ser amigos y admiradores de la jefa del partido, es decir, Patricia Lee. Los gastos, que incluyen además cenas, almuerzos, agasajos, en el reportaje de Brian Matías y Jimmy Rodríguez. Detalle del gasto en actividades de formación. Central Mediática SAC. Total, 99 mil 816 soles con 90 céntimos. 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, hasta abajo. ¿Todo esto para dónde? Para Central Mediática SAC. Detalle del gasto en actividades de capacitación. Central Mediática SAC. Total, 241 mil 45 soles. Financiamiento pagado con nuestros impuestos en los bolsillos de los amigos de Patricia Lee, su círculo cercano beneficiado con dinero del ciudadano de a pie y evidente mal gasto del fondo público. Haciendo honor al símbolo de su partido, la presidenta de Somos Perú, la controvertida Patricia Lizotelo, parece tener un enorme y sobre todo generoso corazón. Y es que, hay que decirlo, no cualquiera beneficia a sus amigos con contratos de más de un millón de soles. Pero claro, es fácil derrochar cuando no se trata de tu propio dinero. Charlas y capacitaciones que han costado más de un millón doscientos cincuenta mil soles, impartidas por una sospechosa empresa amiga. Taller de formación, vida partidaria, nueve mil novecientos ochenta y un soles con sesenta y nueve céntimos. Central Mediática SAC. Total, 99 mil ochocientos dieciséis soles con noventa céntimos. Reuniones de trabajo en las que más destaca el excesivo consumo de alimentos en incluso un reconocido restaurante. Reunión, presidenta y alcaldes electos, ochocientos veintiocho soles. Restaurante Royal. Y gastos evidentemente necesarios e indispensables para un partido político, como por ejemplo, gaseosas, un arbolito de Navidad y hasta tortas de cumpleaños para los trabajadores. Torta de cumpleaños, locador Eli Ramírez, sesenta y un soles. Todos los detalles de los gastos realizados por Somos Perú con el dinero que sale de los impuestos de todos los peruanos esta noche en Panorama. Central Mediática SAC es una empresa bastante afortunada. Con solo cinco trabajadores en planilla, cobra sin parar casi diez mil soles por charla a Somos Perú. Solo catorce meses ha facturado con corazón del partido de Patricia Lee un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y dos soles. Todo de nuestros impuestos. ¿De dónde tuvo tanta suerte tal empresa? Porque fue tocada por el destino del millón. Su gerente general es Eduardo Seferino Cabrejos. ¡Oh sorpresa! Admirador y públicamente amigo muy cercano de Patricia Lee, la todapoderosa del partido del corazón. Hola Presidenta, acá le traigo un presente para todos los chicos con mucho cariño. Espero que se recupere pronto y poder verlo. Les mando un fuerte abrazo. La amistad entre Seferino y Lee es proclamada a los cuatro vientos en las redes sociales. Reunión con Eduardo Seferino, un solo corazón. Reunión con mi gran amigo Ricardo Octado y Eduardo Seferino. Gracias Ricardo Octado y Eduardo Seferino por la condecoración. La relación Patricia Lee con la empresa que facturó un millón doscientos cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y dos soles con dinero público está más que comprobada. Pero mucho ojo con la persona que también aparece en estas fotografías. Su nombre es Ricardo Octado y tiene un papel protagónico en esta historia, pero de él hablaremos más adelante. La central mediática se ubica en este departamento en Surquillo. Cuando acudimos nos atendió la fundadora de la empresa Milagro Soto Seferino, pero nos dejó con más incertidumbre todavía, pues a pesar de trabajar ahí, no pudo contestar ninguna interrogante. Y por charla, ¿cuánto se cobra aproximadamente? No tengo los documentos ahorita para... Pero tiene un precio estándar. Claro, todo está en la OMP, en la OMP puedes verificar ahí todo. ¿Cuál es el precio? Ahorita no lo tengo, la información. ¿Cuántos clientes tiene usted? Como te digo, eso tendrías que hablarlo directamente con el gerente general. Y claro que lo buscamos, pero no contestó ni llamadas ni mensajes. Su llamada será transferida a una casilla de voz. No contestó. Y en su dirección, que figura en su ficha reniec, dijeron que no vivía en el lugar. El señor Eduardo Seferino no vivía. Buscamos entonces a algunos de los participantes de las charlas que sumaron el millón, pues de repente les habían cambiado la vida. Y así nos contestó una participante de estas magistrales ponencias, la congresista, ex integrante de la bancada de Somos Perú, Kira Alcarrás. Terrible. De verdad, para mí fue un engaño de muchachos, donde era más una oratoria. Y yo pensé que era gratis, pero después me estuvo enterando de que cada capacitación, entre comillas, inclusive le pagaban. Usted lo acaba de escuchar. Para la congresista, se trataba de un engaño, muchachos. Terrible. De verdad, para mí fue un engaño de muchachos. ¿Usted sí pudo percatarse de que quienes estaban a cargo de estas conferencias, charlas, eran personas cercanas al círculo de Patricia Lee? Sí, sí, eso sí. Amigos, amigos de la señora Lee. Le agradezco. Sí, decían clarito que admiraban a Lee, que era como su madre, que ella ha aprendido. Para los que le decían amén a la señora, ella le daba todo. Y no hay que ser tonto porque ella tenía sus arreglos ahí con esa gente. En otras palabras, la salamería, si es de corazón, aparentemente trae sus recompensas, al menos en este partido. ¿Se acuerdan de Ricardo Hurtado, el que aparecía en las fotos de Patricia Lee y el gerente general del Central Mediática, Eduardo Seferino? Pues es momento de traerlo a escena. Con la única lideresa del Perú, Patricia Lee Sotelo, es un honor ser su amigo. Orgulloso de conocer y ser amigo de Patricia Lee Sotelo. Y como dijo la congresista Alcarrás, quienes le decían amén a la mandamás de Somos Perú, eran muy bien retribuidos. Gracias a Patricia Lee por darme la oportunidad de conocer mucho más a los guerreros de Somos Perú. Y la responsabilidad de seguir conduciendo las capacitaciones junto a Central Mediática. Pero vaya coincidencia, la empresa cuyo gerente general es amigo de Patricia Lee, contrató a otro amigo de Patricia Lee para las capacitaciones al partido de Patricia Lee. Literalmente, millones para los amigos de Lee. Pero ahí no termina todo. El dinero del financiamiento público a Somos Perú pagado con nuestros impuestos, no solo ha ido para los amigos. Barriga llena y corazón contento es quizá la frase más adecuada para describir las supuestas reuniones de trabajo encabezadas por Patricia Lee. Es en este punto, la cuadra 2 de la avenida Prescott, en San Isidro, en donde se tomó esta fotografía. En la que aparece Patricia Lee y autoridades de Somos Perú. Exactamente en estas escaleras, en la puerta del restaurante Royal. Esta postal fue registrada luego de una reunión de trabajo slash almuerzo, que según los registros costó 1.280 soles con 70 céntimos, plata que salió de su bolsillo. En total, estas reuniones de trabajo, en las que claramente era determinante un lento aeropuerto y un chihaucai para poder concentrarse, costaron más de 4.000 soles. Y repetimos, del dinero de todos los peruanos. Con documento en mano le preguntamos al hoy vocero de la bancada de Somos Perú, Héctor Valencia. Para leer sobre este, a todas luces, despilfarro de dinero. Y esta fue su indignante respuesta. Mire usted, congresista, no sé si puede ver acá. Reunión Presidenta, bancada Somos Perú, 402 soles en el restaurante Royal. No conozco, no conozco. Pero lo que puedo decir con toda claridad es que la Presidenta de Somos Perú es una mujer honesta. Y que en una reunión la Presidenta con la bancada de Somos Perú vaya al chifarroyal, ¿a usted le parece adecuado? Pero creo que los chifas son los más populares en el país, ¿no? Vamos hablando del chifarroyal. Es un restaurante en donde los platos no son económicos. No conozco ese chifarroyal. ¿Qué la Presidenta del partido tiene que ir con los congresistas a reunirse y a pagar la comida? De repente es por el Día del Padre. ¿Y usted no cree que podría escatimar en gasto el partido Somos Perú en vez de ir a este restaurante? Al contrario, al contrario. Yo creo que... ¿Que se debería gastar más? ¡Claro! Creo que... ¿Que se debería gastar más? ¡Claro! Y vaya que en Somos Perú tienen esa política de gastar. Gaseosas para la oficina. Almuerzo coordinadores regionales. Desayuno coordinadores regionales. Más gaseosas para la oficina. Alimentación del Secretario de Asuntos Electorales. Y así, la lista continúa y continúa. Encontramos hasta tortas de cumpleaños. Patricia Lee convirtió el gasto corriente en gastos de agasajos. Torta de cumpleaños. Locador Eli Ramírez. 61 soles. Torta de cumpleaños. Locadora 59 soles. Sí, usted ha escuchado bien. Con su dinero, también se celebraron los cumpleaños de algunos trabajadores de Somos Perú. Evidentemente, en el partido del corazón, la torta solo se reparte entre los amigos. Buscamos, llamamos, escribimos a todos los involucrados en estos cuestionables gastos de Somos Perú, pero nadie respondió. Por favor, deje tu mensaje después de la señal. Pero contestó la llamada, contestó la llamada. Dichosos los amigos de Lee, que al parecer solo por este vínculo amical y salamero se ven beneficiados por contratos de miles y miles de soles y suertudos aquellos que le digan amén a lo que dice la mandamás de Somos Perú. Gracias por ver el video.